Y lo que comenzó como un plácido vuelo rumbo a Los Ángeles ha terminado una pelea a bordo. Varias mujeres han llegado a las manos ante la atónita mirada del resto de pasajeros. Todo por el volumen de la música. Es una de las imágenes que nos deja la Crónica Internacional. Alerta roja en Chile por un incendio forestal en la Reserva Nacional del Lago Peñuela. Los bomberos trabajan para sofocar las llamas de un incendio que por el momento ya ha quemado más de 600 hectáreas. Muchos de los árboles son centenarios e incluso algunos cipreses podrían llegar a tener 1.800 años de antigüedad. Una ola de frío azota México. Decenas de carreteras de al menos 8 estados han tenido que cerrar por el mal tiempo y la gran cantidad de nieve acumulada. Las escuelas primarias y secundarias de la capital han suspendido las clases por los intensos vientos que han llegado hasta los 70 kilómetros por hora. Miles de personas han sido evacuadas por las fuertes inundaciones que afectan el norte de Luisiana, donde el agua ha llegado incluso hasta los techos de las viviendas. Tres personas han muerto ahogadas. Además, 3.400 viviendas han sido desalojadas ante la posibilidad de que se desborde un dique. Por los pelos. Este policía ha estado a punto de ser atropellado cuando un coche pierde el control al deslizar sobre el hielo de la carretera. Afortunadamente, el agente pudo esquivar el vehículo a tiempo. Cinco mujeres que viajaban en un avión rumbo a Los Ángeles protagonizaron una violenta pelea en pleno vuelo. La discusión comenzó por el volumen de la música de un reproductor portátil, ante el asombro del resto de pasajeros y tripulación que terminó por controlar la situación.